Hola que tal espero que bien continuamos con esta batalla entre Goku's acompáñame en esta historia. ¿Cómo es posible que haya incrementado su poder tan rápido? Otro yo bueno ya me enfrente a mi una vez lo volveré a hacer. ¿Que acaso quieres seguir peleando contra mi otra vez? Por supuesto vaya aun que tu y yo seamos la misma persona. Te emocionas igual que yo me sorprende tu espíritu de lucha. Me encantaría seguir peleando contigo pero debemos terminar este combate. Fue un gusto conocerte Goku. Usaré mi arma secreta. No 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 eso no es verdad acaso el logró usar esa transformación. ¿Que pasa no me digas que no fuiste capaz en dominar el ultra instinto? Yo entrené mucho para perfeccionar la doctrina egoísta que pena por ti. Acabaré contigo en el siguiente ataque. ¿Que fue lo que dijiste? ¿Bajaste la guardia? Toma esto. Aush eso no lo vi venir. Sus ataques son más rápidos que hace rato. No pienso perder. Usaré todo mi poder en esta batalla. Siendo así yo también usaré el ultra instinto. Bien empezamos. No lo permitiré. No maldición. Y bueno espero que les guste este video sin más que decir soy Rey Black Goku hasta la próxima y recuerden sigan sintonizados.